Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Azerbaiyán 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2019 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos hubo otro doblete de la escudería Mercedes Bueno, como sabemos el ganador fue Valtteri Bottas y le siguió su compañero equipo, el actual pentacampeón Lewis Hamilton Y bueno, Sebastián Fetel de Ferrari fue tercero y bueno, su compañero Charles Leclerc terminó quinto Siendo además el que marcó la vuelta rápida, además de ser piloto del día Y además terminó detrás de Max Verstappen que fue cuarto y bueno Y además Carlos Sainz Jr. terminó séptimo Y bueno, fue también una muy buena carrera para el equipo McLaren Y bueno, la próxima carrera de Fórmula 1 se disputará el 12 de mayo en España En el circuit de Cataluña, en Barcelona Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao